Oye, oyente, te recomiendo que escuches este breve audiolibro con una atención entusiasta y sincera. Si te quedas unos minutos, te ayudará. Pero si te quedas el tiempo suficiente, este audiolibro cambiará tu vida. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te pasan ciertas cosas o por qué algunas personas parecen tener toda la suerte? Quizás hayas oído hablar de la ley del karma, pero ¿realmente entiendes su significado e importancia en tu vida? En este audiolibro, analizaremos el concepto de karma, explorando sus orígenes y cómo da forma a nuestras vidas. Al comprender la ley del karma, obtendrá información valiosa sobre el ciclo de causa y efecto que gobierna nuestras acciones y experiencias. El karma es un principio fundamental en muchas filosofías y religiones orientales, como el hinduismo y el budismo. Se basa en la creencia de que cada acción que realizamos tiene consecuencias, tanto en esta vida como en el más allá. Según la ley del karma, nuestros pensamientos, palabras y acciones crean huellas en nuestra conciencia que determinan nuestras experiencias futuras. Ya sean positivas o negativas, estas huellas se manifiestan como circunstancias, eventos o incluso relaciones en nuestras vidas. Al reconocer esta interconexión entre lo que damos al mundo y lo que recibimos de él, podemos comenzar a apreciar cómo opera el karma en nuestra existencia diaria. Parte 1. Comprender el concepto de causa y efecto. Si crees que lo que va, vuelve, entonces estás empezando a comprender la idea completa del karma. Es como un efecto boomerang, donde tus acciones e intenciones tienen consecuencias que vuelven a ti. El karma nos enseña que cada acción que tomamos, ya sea positiva o negativa, crea una onda en el universo. Al igual que dejar caer una piedra en un estanque, las ondas se extienden y eventualmente regresan a nosotros. El concepto de causa y efecto está en el centro del karma. Cada acción que tomamos tiene un impacto no sólo en nosotros mismos, sino también en los demás y en el mundo que nos rodea. Si elegimos difundir bondad y amor, esas energías positivas nos serán devueltas de una forma u otra. Por otro lado, si sembramos semillas de negatividad y daño, podemos esperar cosechar resultados similares. Comprender el karma requiere que reconozcamos que nuestras acciones no son incidentes aislados, sino hilos entretejidos en el tejido de la existencia. Esta comprensión nos ayuda a ser más conscientes de cómo nuestras elecciones moldean nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Nos empodera para asumir la responsabilidad de nuestras acciones y tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y aspiraciones. Al comprender la causa y el efecto a través de la lente del karma, obtenemos una idea de cómo nuestros pensamientos, palabras y acciones pasadas han dado forma a nuestras circunstancias presentes. Fomenta la autorreflexión y la introspección a medida que examinamos patrones en nuestras vidas, tanto positivos como negativos, y buscamos oportunidades de crecimiento. Explorar los orígenes de la ley del karma nos adentra más en sus raíces dentro de las antiguas filosofías orientales sin perder de vista su relevancia en los tiempos modernos. Pasar a los orígenes de la ley del karma nos permite explorar más profundamente el trasfondo histórico de este tema profundo mientras permanecemos enfocados en su relevancia hoy. Parte 2. Explorando los orígenes de la ley del karma. Originario de la antigua filosofía india, el principio atemporal del karma tiene sus raíces en el concepto de causa y efecto. En esta intrincada red de vida, se cree que cada acción tiene una reacción correspondiente. Al igual que un guijarro crea ondas en un estanque, se dice que tus pensamientos, palabras y acciones crean ondas en el universo. Esta comprensión forma la base de la ley del karma. Los orígenes del karma se pueden encontrar en el hinduismo y el budismo, donde se considera una creencia fundamental. Se cree que nuestras acciones en esta vida están influenciadas por nuestras acciones pasadas y darán forma a nuestras experiencias futuras. El ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento conocido como samsara está íntimamente ligado al karma. De acuerdo con estas enseñanzas, las acciones positivas conducen a consecuencias positivas mientras que las acciones negativas conducen a consecuencias negativas. A medida que profundizas en los orígenes del karma, te encuentras con varias interpretaciones de diferentes escuelas de pensamiento dentro de la filosofía india. Algunos creen que el karma es predeterminado e inevitable, mientras que otros argumentan que tenemos libre albedrío y podemos dar forma a nuestro propio destino a través de elecciones conscientes. Independientemente de estas diferencias, una cosa queda clara. La ley del karma sirve como un recordatorio de que nuestras acciones son importantes y están interconectadas con todos los aspectos de la existencia. Ahora que comprende cómo la ley de causa y efecto juega un papel crucial en la configuración de sus experiencias, exploremos otro aspecto, el papel de la intención en el karma. Al examinar sus intenciones detrás de sus pensamientos, palabras y acciones, puede obtener una idea de cómo pueden influir en sus resultados futuros. Comprender esta conexión entre intención y consecuencia nos acerca a desentrañar los misterios detrás de esta ley universal sin siquiera darnos cuenta. Parte 3. El papel de la intención en el karma. Profundizando en la intrincada red de causa y efecto, explorando cómo sus intenciones detrás de sus pensamientos, palabras y acciones crean ondas que dan forma a sus experiencias futuras. La ley del karma enfatiza la importancia de la intención para determinar las consecuencias de nuestras acciones. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que dices y cada acción que realizas lleva una cierta energía que eventualmente regresará a ti. No se trata sólo de lo que haces, sino de por qué lo haces lo que importa. Tus intenciones sirven como la fuerza impulsora detrás de tu karma. Si sus intenciones son puras y desinteresadas, los resultados serán positivos y beneficiosos para usted y para los demás. Por otro lado, si sus intenciones están impulsadas por deseos egoístas o motivos dañinos, entonces seguirán consecuencias negativas. Esto se debe a que el karma opera según el principio de causa y efecto. Cualquier energía que pongamos en el mundo eventualmente regresará a nosotros de una forma u otra. Comprender el papel de la intención en el karma nos permite asumir una mayor responsabilidad por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestras motivaciones detrás de todo lo que hacemos. Al cultivar intenciones positivas como el amor, la compasión y la generosidad, podemos asegurarnos de que nuestras experiencias futuras estén llenas de felicidad y satisfacción. A medida que exploramos cómo el karma da forma a nuestras vidas con más detalle, queda claro que la intención no es sólo una decisión momentánea y fugaz, sino un estado continuo del ser. Nuestras intenciones dan forma a lo que somos en un nivel más profundo, definen nuestro carácter y determinan la calidad de nuestras interacciones con los demás. Así que presta atención a cada intención que surja dentro de ti, elige sabiamente qué tipo de energía quieres enviar al mundo porque, en última instancia, dará forma a tu realidad. Ahora analicemos más a fondo cómo el karma da forma a nuestras vidas mediante el examen de algunos ejemplos específicos en los que la causa y el efecto se manifiestan en varios aspectos, como las relaciones, las elecciones de carrera, los resultados de salud y los viajes de crecimiento personal. Parte 4. Cómo el karma da forma a nuestras vidas. Imagine un tapiz de hilos interconectados, entretejidos por las decisiones que toma y las acciones que toma, dando forma a sus relaciones, trayectoria profesional, salud y viaje de crecimiento personal. Cada decisión que tome, sin importar cuán grande o pequeña sea, tiene el potencial de crear ondas que se extienden mucho más allá del momento presente. La ley del karma nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto en esta vida como en vidas futuras. Es una fuerza poderosa que da forma a nuestras vidas de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Karma opera sobre el principio de causa y efecto. Así como cada acción tiene una reacción igual y opuesta en la física, cada elección que hacemos pone en marcha una cadena de eventos que eventualmente regresará a nosotros. Si actuamos con amabilidad y compasión hacia los demás, es probable que atraigamos experiencias positivas similares a nuestras propias vidas. Por otro lado, si dañamos o engañamos a otros, podemos esperar que se manifiesten consecuencias negativas en algún momento. El impacto del karma va más allá de nuestras circunstancias externas, también afecta nuestro estado interior de ser. Cuando actuamos con integridad y autenticidad, nos alineamos con energía positiva y experimentamos una sensación de plenitud y felicidad. Por el contrario, cuando nuestras acciones son impulsadas por el egoísmo o la negatividad, crea discordia dentro de nosotros mismos y nos lleva a sentimientos de insatisfacción o vacío. Comprender cómo el karma da forma a nuestras vidas nos brinda la oportunidad de autorreflexión y crecimiento. Al asumir la responsabilidad de nuestras acciones y tomar decisiones conscientes alineadas con principios superiores como el amor y la compasión, podemos liberarnos de los patrones negativos y crear un futuro más positivo para nosotros mismos. Recuerda que cada decisión que tomes hoy tiene el poder de dar forma a tu mañana. A medida que profundiza en la comprensión de cómo el karma da forma a su vida, se vuelve claro que hay un ciclo continuo de acción y reacción en juego. Este ciclo se perpetúa a sí mismo a medida que cada elección conduce a su consecuencia correspondiente, que luego se convierte en otro punto de elección para acciones futuras. Al reconocer esta interconexión entre causa y efecto, puede volverse más consciente de las decisiones que toma y el impacto que tienen en su vida y en la vida de quienes lo rodean. Con esta conciencia, puede comenzar a navegar el ciclo de acción y reacción con mayor sabiduría y propósito. A medida que avanzamos en la parte sobre el ciclo de acción y reacción, es vital considerar cómo nuestras elecciones en una vida pueden continuar en encarnaciones futuras, creando una deuda kármica que debe saldarse. Comprender este aspecto del karma nos permite ver más allá de la gratificación inmediata o las ganancias a corto plazo, ya que nos damos cuenta de que cada elección importa no sólo en esta vida sino también en el gran tapiz del viaje de nuestra alma a través del tiempo. Parte 5. El ciclo de acción y reacción. Entra en la intrincada danza de la vida, donde cada elección que haces crea una onda que resuena a través del tiempo, dando forma a tu futuro y tejiendo los hilos de tu existencia. El ciclo de acción y reacción está en el corazón de la ley del karma. Cada acción que realiza, ya sea física, mental o emocional, desencadena una reacción en cadena que eventualmente regresará a usted. Es como tirar una piedra en un estanque y ver cómo las ondas se expanden hacia afuera, afectando todo a su paso. El concepto de karma nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias. Si elegimos actuar con amabilidad y compasión hacia los demás, esas acciones positivas volverán a nosotros de una forma u otra. Por otro lado, si actuamos con crueldad o egoísmo, podemos esperar repercusiones negativas en el futuro. Este ciclo continúa a lo largo de nuestras vidas e incluso más allá de la muerte. Es importante entender que el karma no se trata de castigo o recompensa, se trata simplemente de causa y efecto. Las elecciones que hacemos hoy dan forma a nuestras experiencias futuras y determinan las lecciones que debemos aprender para crecer espiritualmente. Al reconocer este ciclo de acción y reacción, podemos volvernos más conscientes de nuestras elecciones y esforzarnos por crear ondas positivas en nuestras vidas. A medida que profundiza en la comprensión del karma en el hinduismo, descubrirá cómo esta antigua filosofía se entrelaza con conceptos como dharma, deber, y moxa, liberación. El karma no es sólo una idea abstracta, sino un principio fundamental que guía a los hindúes en su viaje espiritual hacia la iluminación. Entonces, exploremos más a fondo cómo estos conceptos están interconectados y cómo dan forma a nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Parte 6. Karma en el hinduismo. El karma juega un papel crucial en la configuración de su viaje espiritual como hindú, guiándolo hacia la iluminación y ayudándolo a comprender su lugar en el mundo. Según las creencias hindúes, el karma es la ley de causa y efecto, donde cada acción tiene consecuencias que afectan tu futuro. Se cree que tus acciones en esta vida determinarán las circunstancias de tu próxima vida. Este concepto alienta a los hindúes a llevar una vida moral y recta, ya que son conscientes de que sus acciones tendrán repercusiones. El hinduismo enseña que las buenas acciones conducen a resultados positivos, mientras que las malas acciones conducen a consecuencias negativas. Por lo tanto, es importante que los hindúes actúen con amabilidad, compasión e integridad en todos los aspectos de sus vidas. Creen que al hacerlo, acumulan karma positivo que finalmente los llevará más cerca de la liberación moxa del ciclo de nacimiento y muerte. Por otro lado, el karma en el hinduismo enfatiza la responsabilidad personal. Enseña a las personas que son responsables de sus propias acciones y deben esforzarse por tomar decisiones que se alineen con el dharma, sus deberes y responsabilidades morales. Alienta a los hindúes a tomar posesión de sus vidas y tomar decisiones conscientes basadas en lo que es correcto en lugar de dejarse llevar por deseos egoístas. A medida que avanzamos en la exploración del karma en el budismo, es importante tener en cuenta que ambas religiones comparten similitudes en lo que respecta al concepto de karma. Sin embargo, también existen diferencias notables entre cómo estas dos tradiciones interpretan y abordan esta ley universal. Parte 7. Karma en el budismo. El budismo, a diferencia del hinduismo, ve el karma como los hilos interconectados de acciones y sus consecuencias que tejen el tejido de tu existencia. En el budismo, el karma no se considera una ley cósmica o un sistema de premios y castigos. En cambio, se entiende como una ley natural de causa y efecto, donde cada acción que realizas tiene repercusiones en esta vida y en vidas futuras. Esta perspectiva enfatiza la responsabilidad personal y la agencia en la configuración del propio destino. Según las enseñanzas budistas, el karma opera en tres niveles, físico, verbal y mental. Tus acciones físicas incluyen lo que haces con tu cuerpo, como dar o dañar a otros. Las acciones verbales abarcan las palabras que dices, ya sean amables o hirientes. Por último, las acciones mentales involucran pensamientos e intenciones detrás de sus acciones. El budismo enseña que todos estos niveles de karma dan forma a tus experiencias presentes y tienen un impacto en tus renacimientos futuros. El concepto de karma en el budismo también se centra en la idea de la impermanencia y la interdependencia. Reconoce que todo está en constante cambio e interconectado. Por lo tanto, cualquier acción que realice tiene un efecto dominón no sólo en usted sino también en el mundo que lo rodea. Comprender esto puede conducir a un sentido de atención y compasión hacia los demás porque te das cuenta de que su felicidad o sufrimiento está influenciado tanto por sus propias acciones como por las circunstancias externas. Mientras que el hinduismo ve el karma como una forma de explicar la jerarquía social y la justicia divina, el budismo ofrece una perspectiva diferente sobre este concepto. Karma en el budismo enfatiza la responsabilidad personal por las propias acciones y reconoce la interconexión de todos los seres. Al comprender cómo nuestras acciones nos afectan a nosotros mismos y a los demás en un mundo transitorio, podemos cultivar la sabiduría y la compasión para crear un cambio positivo. Con esta comprensión del karma en mente, exploremos ahora diferentes interpretaciones de este profundo principio. Parte 8. Diferentes interpretaciones del karma. Un aspecto interesante del karma son las diversas formas en que puedes entenderlo e interpretarlo. Karma no es un concepto simple con un significado fijo, sino una idea compleja que ha sido interpretada de manera diferente por diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia. Algunos ven el karma como una forma de justicia cósmica, donde las buenas acciones son recompensadas y las malas acciones son castigadas. Otros lo ven como una ley natural de causa y efecto, donde cada acción crea consecuencias que eventualmente regresarán a nosotros. En el hinduismo, el karma a menudo se entiende como el resultado acumulado de nuestras acciones en esta vida y en vidas pasadas. Se ve como una fuerza que determina nuestras experiencias futuras e influye en nuestro destino. De acuerdo con esta interpretación, si realizamos buenas obras, acumularemos karma positivo y renaceremos en mejores circunstancias en nuestra próxima vida. Por el contrario, si nos involucramos en acciones negativas, acumularemos karma negativo y experimentaremos sufrimiento o dificultades en encarnaciones futuras. El budismo también tiene su propia interpretación única del karma. En el budismo, el karma es visto como un proceso impersonal que opera sin ningún juicio o intervención divina. Es simplemente la ley de causa y efecto en el trabajo en el universo. El Buda enseñó que todos los seres son responsables de sus propias acciones y sus consecuencias. Al comprender esta ley del karma, uno puede liberarse del ciclo del sufrimiento y alcanzar la iluminación. La interpretación del karma puede variar entre diferentes culturas y religiones, pero lo que permanece constante es su influencia en la reencarnación. El karma juega un papel crucial en la determinación de las condiciones bajo las cuales renacemos después de la muerte. Ya sea que creas en el hinduismo, el budismo o cualquier otro sistema de creencias que incorpore el concepto de la reencarnación, está claro que tus acciones tienen consecuencias de gran alcance más allá de esta vida. Así que recuerda ser consciente de tus elecciones porque darán forma a tu existencia futura. Parte 9. La influencia del karma en la reencarnación. Ahora que tiene una comprensión más profunda de las diferentes interpretaciones del karma, pasemos a cómo el karma influye en el concepto de reencarnación. La reencarnación es la creencia de que después de la muerte, el alma de un individuo renace en otro cuerpo o forma. Según la ley del karma, las acciones y elecciones que hacemos en nuestra vida actual determinan nuestra existencia futura. Esto significa que las consecuencias positivas o negativas de nuestras acciones no sólo nos afectan en esta vida, sino que también se trasladan a nuestra próxima encarnación. Imagine por un momento que cada acción que realiza tiene un efecto dominó que influye no sólo en su vida presente sino también en su vida futura. Así es precisamente como el karma afecta la reencarnación. La idea es que si llevas una vida virtuosa y recta, practicando la bondad y la compasión hacia los demás, acumularás karma positivo. Como resultado, cuando renazcas, puedes encontrarte en circunstancias más favorables con oportunidades de crecimiento y desarrollo espiritual. Por otro lado, si tus acciones son egoístas o dañinas para los demás, se acumula karma negativo. En vidas posteriores, esta energía negativa puede manifestarse como situaciones desafiantes u obstáculos a superar. Es importante tener en cuenta que estas experiencias no pretenden ser un castigo, sino más bien oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Comprender la influencia del karma en la reencarnación genera una conciencia de responsabilidad personal por las propias acciones. Cada elección que hacemos es importante porque contribuye a nuestro balance kármico, determinando lo que nos espera en vidas futuras. Así que recuerda tratar a los demás con amor y respeto mientras tomas decisiones conscientes alineadas con la compasión y la integridad. A medida que exploramos más a fondo el fascinante reino del karma, se hace evidente que existe otro concepto intrigante estrechamente relacionado con él, la ley de la atracción. Profundicemos en cómo estas dos poderosas fuerzas se entrelazan y dan forma a nuestras realidades. Parte 10. Karma y la ley de atracción. Imagina el increíble poder que tienes para dar forma a tu realidad y atraer todo lo que deseas a tu vida. La ley del karma nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. Este concepto va de la mano con la ley de atracción, que establece que lo similar atrae a lo similar. Al comprender estos principios y ponerlos en práctica, puede manifestar sus sueños y crear una vida llena de abundancia. El karma y la ley de atracción están entrelazados porque ambos enfatizan el poder de nuestros pensamientos, creencias y acciones. Cuando enviamos energía positiva al universo, atraemos experiencias y oportunidades positivas hacia nosotros. Por otro lado, si nos concentramos en la negatividad o nos involucramos en un comportamiento dañino, inevitablemente atraeremos más negatividad a nuestras vidas. Es importante recordar que la ley de atracción no garantiza resultados instantáneos ni soluciones mágicas. 3. Requiere un esfuerzo constante y un cambio de mentalidad. Al cultivar pensamientos positivos, practicar la gratitud, visualizar el éxito y tomar medidas inspiradas hacia tus objetivos, puedes alinearte con las vibraciones de la abundancia. A medida que comience a comprender cómo funcionan juntos el karma y la ley de atracción, puede darse cuenta de que ciertos patrones o circunstancias en su vida son el resultado de acciones o creencias pasadas. 4. Liberarse del karma negativo implica reconocer cualquier patrón dañino o creencia limitante que le impida atraer lo que realmente desea. 5. Al dejar ir viejas heridas, perdonarse a sí mismo y a los demás, y tomar decisiones conscientes alineadas con la positividad y el crecimiento, puede liberarse de los ciclos negativos y crear una nueva realidad llena de amor, alegría y abundancia. 6. Ahora exploremos cómo comprender el karma puede ayudarnos a liberarnos de los patrones negativos. Parte 11. Liberarse del karma negativo. Para liberarte del karma negativo, tienes el poder de desenredarte de la red de acciones y creencias pasadas que te han estado frenando, permitiéndote volar como un pájaro que se libera de su jaula. Todo comienza con la autoconciencia. Sumérjase profundamente en sus pensamientos, emociones y comportamientos, examinando cómo se alinean con sus verdaderos valores e intenciones. Al comprender los patrones que se siguen repitiendo en su vida y reconocer las causas fundamentales del karma negativo, puede comenzar a tomar decisiones conscientes que rompan esas cadenas. A continuación, es crucial asumir la responsabilidad de sus acciones. Reconoce cualquier daño o perjuicio causado por tus acciones pasadas y discúlpate sinceramente si es necesario. Busque el perdón de los demás involucrados para liberar la energía negativa que rodea esas interacciones. Recuerda que la ley del karma no se trata de castigo sino de crecimiento y aprendizaje. Al tomar posesión de sus errores y trabajar activamente para enmendarlos, puede disolver gradualmente las huellas kármicas negativas. A medida que te liberas del karma negativo, es importante reemplazar los viejos patrones por otros positivos. Rodéese de personas que lo animen e inspiren, participe en actividades que brinden alegría y satisfacción, y practique la bondad hacia usted mismo y los demás. Cultivar hábitos positivos crea un efecto dominó en tu viaje kármico. Cada pequeño acto de compasión o generosidad contribuye a construir una reserva de energía positiva que dará forma a futuras experiencias. Al navegar conscientemente a través de estos pasos transformadores, puede allanar el camino para cultivar karma positivo en todos los aspectos de su vida. La clave radica en ser consciente de la interconexión entre los pensamientos, las acciones y los resultados mientras se lucha continuamente por la superación personal. Recuerda que liberarte del karma negativo es un proceso continuo, requiere paciencia, perseverancia y un corazón abierto hacia el crecimiento personal. Aproveche esta oportunidad como una oportunidad para crear un futuro más brillante lleno de abundante positividad a medida que profundizamos en la comprensión de cómo cultivar un karma positivo puede mejorar aún más nuestras vidas sin siquiera darnos cuenta. Parte 12. Cultivando karma positivo. Comience por abrazar el poder dentro de usted para cultivar karma positivo y observe cómo sus acciones e intenciones dan forma a un futuro más brillante. Todo comienza con la conciencia, siendo consciente de tus pensamientos, palabras y acciones. Tómate un momento para reflexionar sobre el impacto que tienen en ti y en quienes te rodean. ¿Están edificando o causando daño? Al hacer un esfuerzo consciente para elegir la bondad, la compasión y la positividad en cada situación, puedes comenzar a crear un efecto dominó de bondad en el mundo. Luego, practica la gratitud. Expresar gratitud no solo cambia tu enfoque de la negatividad a la positividad, sino que también atrae más experiencias positivas a tu vida. Tómese un tiempo cada día para reconocer las bendiciones que lo rodean, grandes o pequeñas, y exprese gratitud por ellas. Este simple acto de agradecimiento abrirá tu corazón y tu mente a un sinfín de posibilidades. Por otro lado, busque oportunidades para el servicio desinteresado. Los actos de bondad sin esperar nada a cambio no solo benefician a los demás, sino que también traen una inmensa alegría y satisfacción a tu propia vida. Ya sea como voluntario en una organización benéfica local o simplemente ayudando a alguien que lo necesita, estos actos de servicio te permiten contribuir positivamente al mundo mientras cultivas un karma positivo. Por último, recuerda que el perdón es clave en este viaje de cultivar karma positivo. Aferrarse a rencores o resentimientos nos ata a la energía negativa y nos impide avanzar. Al perdonarnos a nosotros mismos y a los demás por los errores o malas acciones del pasado, nos liberamos de esta carga y creamos un espacio para el amor, la curación y el crecimiento. A medida que abrace el poder dentro de usted para cultivar karma positivo a través de la conciencia, la gratitud, el servicio desinteresado y el perdón, recuerde que cada acción tiene un impacto no solo en usted sino también en quienes lo rodean. En la siguiente sección sobre karma y perdón, exploraremos cómo estas prácticas se entrelazan con el perdón como un aspecto esencial para dar forma a nuestro camino kármico sin cargar con el peso de la negatividad de nuestras acciones pasadas. Parte 13. Karma y perdón. Al abrazar el perdón, puedes desbloquear el poder transformador del karma, desatando una ola de positividad que barrerá tu vida como un huracán de amor y sanación. El perdón no se trata solo de dejar ir los rencores. Va mucho más profundo que eso. Cuando perdonas a alguien que te ha hecho daño, te liberas de las ataduras de la ira y el resentimiento. Te permite avanzar con un corazón abierto y una mente clara, creando espacio para nuevas oportunidades y experiencias. Perdonar a los demás no siempre es fácil, especialmente cuando el dolor que causaron es profundo. Sin embargo, es importante recordar que el perdón no aprueba ni excusa sus acciones. En cambio, se trata de liberarte de la energía negativa que surge al aferrarte a la ira y la amargura. Al perdonar a los demás, rompes el ciclo de la negatividad y creas espacio para que la energía positiva fluya en tu vida. Cuando eliges el perdón en lugar de la venganza o guardar rencores, estás participando activamente en la configuración de tu propio destino a través de la ley del karma. Las acciones que realizamos tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. Al elegir el perdón, estás plantando semillas de compasión y comprensión que volverán a ti de la misma manera. Como dijo una vez Mahatma Gandhi, los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Abrazar el perdón requiere fuerza y coraje, pero cosecha recompensas incomensurables. Al aceptar el perdón como parte de su viaje hacia el crecimiento personal y la superación personal, se alinea con el poder del karma de maneras que pueden elevar su vida a nuevas alturas. A través del perdón nos liberamos de emociones tóxicas que nos agobian y nos impiden avanzar en nuestro camino espiritual. Entonces, a medida que exploramos más a fondo cómo el karma juega un papel en el crecimiento personal. A medida que avanzamos para discutir, el karma y el crecimiento personal, exploramos más a fondo cómo nuestras acciones impactan en nuestro yo futuro al analizar las consecuencias no deseadas de nuestras decisiones presentes. Parte 14. Karma y crecimiento personal. Ahora que comprende cómo se entrelazan el karma y el perdón, es hora de explorar el papel del karma en su crecimiento personal. Karma no se trata sólo de recibir las consecuencias de tus acciones. También presenta oportunidades para el crecimiento y la superación personal. Cada acción que realizas, cada pensamiento que tienes, crea una energía que contribuye a tu viaje kármico. La ley del karma nos enseña que somos responsables de nuestras propias acciones y sus consecuencias. Esto significa que si participa en acciones positivas, como la bondad, la compasión y la honestidad, atraerá energía positiva a su vida. Por otro lado, las acciones negativas como el engaño, la codicia o el daño a los demás traerán repercusiones negativas. Al comprender este concepto, puede utilizar el karma como una herramienta para el desarrollo personal. Cuando te das cuenta del poder del karma para dar forma a tus experiencias de vida, se convierte en un catalizador para la autorreflexión y la superación personal. Comienza a cuestionar sus pensamientos y comportamientos con más cuidado porque sabe que tienen un impacto directo en lo que regresa a usted. Esta mayor conciencia te ayuda a tomar decisiones conscientes alineadas con la positividad y el crecimiento. Aceptar el papel del karma en el crecimiento personal requiere estar abierto a aprender de los errores del pasado y asumir la responsabilidad por ellos. Fomenta la introspección y lo impulsa a examinar patrones en su vida que pueden estar impidiendo que alcance su máximo potencial. Como resultado, a través de acciones conscientes guiadas por la ley del karma, el crecimiento personal se convierte en un proceso continuo donde cada experiencia sirve como una oportunidad para aprender y evolucionar. A medida que profundizamos en la comprensión del funcionamiento del karma en nuestro viaje personal hacia la iluminación y el autodescubrimiento, es importante reconocer cómo esta ley universal afecta nuestras relaciones con los demás. La siguiente sección explorará cómo la ley del karma influye en nuestras interacciones con amigos, familiares, parejas románticas, cualquier persona con la que entremos en contacto a lo largo de nuestras vidas. Así que ahora cambiemos nuestro enfoque hacia el papel del karma en las relaciones y exploremos cómo nuestras acciones e intenciones crean ondas en la red de conexiones que tejemos. Parte 15. El papel del karma en las relaciones. Cuando abrazas el poder del karma, tus relaciones se convierten en un reflejo de la energía que pones en ellas. El karma nos enseña que cada acción que realizamos tiene consecuencias, y esto también se aplica a nuestras interacciones con los demás. Si aborda sus relaciones con amor, amabilidad y respeto, es probable que reciba lo mismo a cambio. Por otro lado, si constantemente te involucras en comportamientos negativos como mentir o manipular a otros, es posible que te encuentres rodeado de personas que hacen lo mismo. Es importante recordar que el karma no se trata de castigo o recompensa. Se trata simplemente de causa y efecto. La energía que ponemos en nuestras relaciones inevitablemente volverá a nosotros de una forma u otra. Entonces, si desea tener conexiones saludables y satisfactorias con los demás, es fundamental que sea consciente de sus acciones e intenciones. Trate a los demás como le gustaría ser tratado y esfuércese por lograr una conexión genuina en lugar de interacciones superficiales. Karma también nos recuerda que tenemos la responsabilidad de nuestra propia felicidad dentro de las relaciones. En lugar de culpar a los demás por cualquier dificultad o desafío que surja, dé un paso atrás y reflexiones sobre cómo sus propias acciones pueden haber contribuido a la situación. Al asumir la responsabilidad de su parte en cualquier conflicto o malentendido, puede aprender de ellos y crecer como individuo. Cuando abrazamos el poder del karma en nuestras relaciones, creamos un ciclo positivo de energía donde prosperan el amor y la compasión. Recordar que toda acción tiene consecuencias nos ayuda a abordar nuestras conexiones con atención plena e intencionalidad. Al ser responsables de nuestra propia felicidad en las relaciones y tratar a los demás con amabilidad, podemos fomentar conexiones más sanas basadas en el respeto mutuo. A medida que profundizamos en la comprensión del papel del karma en las relaciones, exploremos su influencia en la conciencia colectiva. Parte 16. Karma y la conciencia colectiva. Aproveche la red de energía interconectada que nos une a todos y descubrirá cómo nuestras acciones colectivas dan forma al tapiz de la conciencia. Cada pensamiento, palabra y acción se propaga a través de esta vasta red, afectándonos no sólo a nosotros sino también al mundo que nos rodea. La ley del karma nos enseña que todos estamos conectados de maneras que tal vez no comprendamos por completo. Nuestras elecciones individuales tienen un profundo impacto en la conciencia colectiva. Imagina a cada persona como una gota de agua en un océano. Cuando una gota cae en la vasta extensión, crea ondas que se extienden hacia afuera, fusionándose con otras gotas para formar olas más grandes. Del mismo modo, cada elección que hacemos tiene un efecto dominó en quienes nos rodean. Las acciones positivas crean olas de amor y compasión que pueden animar a los demás y contribuir a la energía positiva general del mundo. Por el contrario, las acciones negativas envían ondas de discordia y sufrimiento. Cuando dañamos a otros o actuamos por egoísmo, estas vibraciones reverberan en toda la conciencia colectiva, perpetuando ciclos de dolor y negatividad. Comprender esta interconexión es crucial para nuestro crecimiento personal y evolución espiritual. Al reconocer nuestro papel en la formación de la conciencia colectiva a través de nuestras acciones kármicas, obtenemos información sobre cómo superar los patrones kármicos que ya no nos sirven a nosotros ni a la sociedad en su conjunto. Comienza con la autoconciencia y asumiendo la responsabilidad de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Al cultivar la atención plena en nuestra vida diaria y esforzarnos por actuar con bondad y compasión hacia los demás, nos liberamos de los ciclos negativos del karma. A medida que profundizas en la comprensión de la influencia del karma en la conciencia colectiva, recuerda que cada elección que haces contribuye a la armonía o la discordia en el mundo. Acepta tu poder para crear un cambio positivo eligiendo conscientemente el amor sobre el miedo en cada interacción. Al hacerlo, te conviertes en un agente de transformación dentro de esta intrincada red de energía que nos conecta a todos, una fuerza capaz de dar forma a un futuro más brillante para ti y la humanidad en su conjunto. Parte 17. Superación de patrones kármicos. Profundice en su propia autoconciencia y asuma la responsabilidad de sus pensamientos, palabras y acciones mientras se esfuerza por liberarse de los patrones kármicos negativos que ya no le sirven a usted ni a la sociedad en su conjunto. Es a través de este esfuerzo consciente que puede comenzar a comprender las causas subyacentes de estos patrones y realizar los cambios necesarios para superarlos. Al reconocer su papel en la creación de estos patrones, se empodera para convertirse en el arquitecto de su propio destino. Al embarcarse en este viaje de autodescubrimiento, es esencial reconocer que liberarse de los patrones kármicos negativos requiere tanto trabajo interno como acción externa. Esto significa examinar sus creencias, actitudes y comportamientos con honestidad y compasión. Esté dispuesto a confrontar cualquier miedo o inseguridad que le impida aceptar un cambio positivo. Da pequeños pasos cada día para alinear tus pensamientos, palabras y acciones con amor, bondad e integridad. Mientras navega por este proceso de superación de patrones kármicos, recuerde que el crecimiento a menudo conlleva desafíos. Puede haber ocasiones en las que resurjan los viejos hábitos o se produzcan contratiempos. Acepta estos momentos como oportunidades para seguir aprendiendo y creciendo en lugar de permitir que te desalienten. Manténgase comprometido con su camino de transformación buscando el apoyo de personas con ideas afines o prácticas espirituales que resuenen con usted. Al asumir la responsabilidad de su karma y trabajar activamente para liberarse de los patrones negativos, no sólo se beneficia a sí mismo sino que también contribuye a la evolución colectiva de la conciencia. A medida que un individuo evoluciona espiritualmente, crea un efecto dominó que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Sus esfuerzos hacia el crecimiento personal juegan un papel vital en la elevación de la vibración general de la conciencia colectiva de la humanidad. Pasando a nuestra siguiente sección sobre karma y evolución espiritual, Es importante reconocer que liberarse de los patrones kármicos negativos es una parte integral de nuestro viaje espiritual. Al comprender cómo nuestras acciones influyen en nuestras experiencias y en quienes nos rodean, nos abrimos a la posibilidad de un crecimiento y una transformación espiritual más profundos. Entonces, exploremos más a fondo cómo la ley del karma se entrelaza con nuestro camino hacia la evolución espiritual. Parte 18. Karma y evolución espiritual. Abraza el poder transformador de las acciones conscientes y observa cómo tu evolución espiritual se desarrolla ante ti, encendiendo un fuego vibrante dentro de tu alma. Cada acción que tomes, cada elección que hagas, tiene el potencial de dar forma no sólo a tus circunstancias actuales, sino también a la trayectoria de tu viaje espiritual. El karma, la ley que rige la causa y el efecto, juega un papel importante en este proceso. No se trata sólo de castigo o recompensa, va más allá de las meras consecuencias. Es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, ofrece valiosas lecciones para el desarrollo de tu alma. Al aceptar estas experiencias y elegir conscientemente acciones que se alineen con el amor, la compasión y la verdad, elevas tu frecuencia vibratoria y expandes tu conciencia. A medida que te vuelves más consciente de los patrones kármicos en tu vida, obtienes una idea de sus orígenes y efectos. Esta mayor conciencia te permite liberarte de los ciclos repetitivos que pueden estar impidiéndote alcanzar niveles más altos de conciencia. A través de la autorreflexión y la introspección, puede identificar cualquier patrón negativo o creencia limitante que lo mantenga atrapado en estados de baja vibración. Al elegir activamente liberar estos patrones a través del perdón, las prácticas de curación o al tomar decisiones diferentes, te abres a nuevas posibilidades de crecimiento y evolución. A medida que dejas ir el viejo equipaje kármico y abrazas energías de vibración superior como el amor, la gratitud y la alegría, se producen profundas transformaciones dentro de ti. Comprender el karma nos empodera para elegir conscientemente acciones que se alineen con nuestro mayor bien y contribuyan positivamente a nuestra evolución espiritual. Al aceptar las lecciones que ofrecen las experiencias positivas y negativas de la vida, podemos acelerar nuestro crecimiento hacia la iluminación. Parte 19. Karma y el poder de elección. Entonces, ¿has aprendido que el karma juega un papel importante en nuestra evolución espiritual? Es la ley que rige las consecuencias de nuestras acciones y determina nuestras experiencias futuras. Pero, ¿alguna vez se ha detenido a pensar en el poder de elección dentro de este marco? Sí, amigo mío, cada decisión que tomamos tiene un impacto en nuestro viaje kármico. Cuando se trata de karma, el poder de elección es como una espada de doble filo. Por un lado, nos da la oportunidad de dar forma a nuestro destino y crear resultados positivos. Cada palabra amable pronunciada o acto desinteresado realizado agrega energía positiva a nuestra cuenta bancaria kármica. Estas elecciones no sólo benefician a los demás, sino que también contribuyen a nuestro propio crecimiento espiritual. Por otro lado, las elecciones hechas desde un lugar de ignorancia o negatividad pueden llevarnos por un camino lleno de consecuencias negativas. Cada acción dañina o palabra hiriente pronunciada crea karma negativo que eventualmente regresará para atormentarnos. Es importante recordar que incluso las elecciones aparentemente insignificantes pueden tener efectos de largo alcance en el gran tapiz de la vida. Entonces, amigo mío, mientras navegas por tu vida diaria, ten en cuenta el poder de elección dentro del reino del karma. Sus decisiones tienen una importancia inmensa y pueden dar forma a sus experiencias futuras. En la siguiente sección, profundizaremos en cómo la ley del karma se manifiesta en situaciones cotidianas y exploraremos formas de alinarnos con su sabiduría sin siquiera darnos cuenta. Parte 20. La ley del karma en la vida diaria. Al navegar a través de nuestra vida diaria, a menudo pasamos por alto el profundo impacto que tienen nuestras elecciones en la configuración del curso de nuestras experiencias futuras. Cada acción que tomamos, cada palabra que decimos e incluso cada pensamiento que tenemos contribuye a una red de causa y efecto conocida como la ley del karma. Es fácil descartar este concepto como mera superstición o especulación filosófica, pero comprender su funcionamiento puede generar un sentido más profundo de autoconciencia y responsabilidad personal. La ley del karma nos enseña que cada elección que hacemos tiene consecuencias, ya sean positivas o negativas. Esto significa que cuando nos involucramos en actos de bondad y compasión, no solo creamos energía positiva a nuestro alrededor, sino que también atraemos experiencias similares a nuestras vidas. Por otro lado, cuando actuamos con egoísmo o dañamos a los demás de alguna manera, ponemos en marcha una reacción en cadena que eventualmente regresará a nosotros. Es como plantar semillas, lo que siembras es lo que cosechas. Es importante reconocer que el karma opera no solo en el nivel físico sino también en los niveles mental y emocional. Los pensamientos e intenciones detrás de nuestras acciones son igualmente significativos. Si nos acercamos a la vida con una actitud de gratitud y amor, es probable que los resultados positivos nos sigan donde quiera que vayamos. Por el contrario, si nuestra mente está nublada por la negatividad o el resentimiento hacia los demás, se vuelve cada vez más difícil escapar del ciclo del karma negativo. Ser consciente de la ley del karma en nuestra vida diaria puede empoderarnos para tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestros valores más altos. Al comprender cómo cada decisión da forma a nuestras experiencias futuras e influye en quienes nos rodean, nos volvemos más responsables de crear un mundo mejor para nosotros y para los demás. Con esta conciencia viene una gran responsabilidad, una responsabilidad no solo hacia nosotros mismos sino también hacia la sociedad en general. Al explorar cómo el karma se cruza con la responsabilidad social, profundicemos en cómo nuestras acciones individuales contribuyen al bienestar colectivo sin perder de vista el crecimiento personal en el camino. Parte 21. Karma y responsabilidad social. Al comprender la interconexión de nuestras acciones y su impacto en la sociedad, estás obligado a asumir la responsabilidad del bienestar colectivo a través del principio del karma. El karma nos enseña que cada acción que realizamos tiene consecuencias, no solo para nosotros mismos sino también para quienes nos rodean. Al reconocer esto, te das cuenta de que tus elecciones y comportamiento tienen una influencia directa en el tejido social en el que vives. Asumir la responsabilidad del bienestar social significa considerar cómo sus acciones afectan a los demás y tomar decisiones conscientes para promover la armonía y el positivismo en la sociedad. Requiere empatía y compasión hacia los demás, así como un sentido de responsabilidad por el propio comportamiento. Cuando comprende que sus acciones pueden contribuir o socavar el bien colectivo, queda claro que vivir éticamente no es solo una elección personal sino una obligación moral. Al adoptar el principio del karma en relación con la responsabilidad social, te vuelves más consciente de cómo tus palabras y acciones se propagan en la sociedad. Te das cuenta de que incluso los pequeños actos de bondad o los comportamientos negativos pueden tener efectos de gran alcance en las personas, las comunidades e incluso en las generaciones futuras. Esta conciencia lo alienta a ser consciente de cómo sus elecciones impactan a los demás y lo motiva a actuar con integridad, honestidad y respeto hacia todos los seres. Comprender el principio del karma te obliga a reconocer tu papel en la formación de la sociedad a través de tus pensamientos, palabras y acciones. Asumir la responsabilidad del bienestar social significa actuar con compasión y empatía hacia los demás al tiempo que reconoce el impacto que sus acciones tienen en sus vidas. Al vivir alineado con estos principios, contribuyes positivamente a la armonía y el crecimiento general de la sociedad. Pasando a la siguiente sección sobre karma y conciencia ambiental, es igualmente importante reconocer nuestra interconexión con la naturaleza. Parte 22. Karma y conciencia ambiental. Acepta tu interconexión con el medio ambiente, porque así como cada acción tiene consecuencias en la sociedad, tus elecciones y comportamientos también tienen un profundo impacto en el delicado equilibrio de la red de la naturaleza. Tus acciones diarias, como los productos que consumes y los desechos que generas, contribuyen a la degradación o a la preservación de nuestro planeta. Al cultivar la conciencia ambiental, puedes convertirte en un agente de cambio positivo. Comience por examinar sus hábitos de consumo. Cada compra que realiza tiene un efecto dominó en toda la cadena de suministro. Considere optar por productos sostenibles y ecológicos que minimicen el daño al medio ambiente. Al elegir alimentos orgánicos, reducir los plásticos de un solo uso y apoyar a las empresas con prácticas éticas, estás participando activamente en la creación de un mundo más sostenible. Además de las opciones de consumo, tenga en cuenta sus comportamientos cotidianos que afectan directamente a la naturaleza. Acciones simples como conservar agua y energía pueden contribuir en gran medida a reducir su huella ecológica. Plante árboles, apoye los esfuerzos locales de conservación y edúquese sobre cuestiones ambientales. Al ser consciente de estas elecciones y dar pequeños pasos hacia la sostenibilidad, se está alineando con la armonía de la naturaleza. Al reconocer su papel en la protección del medio ambiente a través de acciones basadas en el karma, puede marcar la diferencia en la preservación de nuestro planeta para las generaciones futuras. A medida que te esfuerces por cultivar la conciencia ambiental dentro de ti, naturalmente se extenderá a otros aspectos de tu vida, incluida la toma de decisiones éticas. Comprender cómo opera el karma en relación con la administración ambiental le permite tomar decisiones informadas que benefician tanto a la sociedad como a la naturaleza. Ahora que hemos explorado cómo el karma se cruza con nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente, profundicemos en cómo influye en nuestro proceso de toma de decisiones éticas. Parte 23. Karma y toma de decisiones éticas. Mientras reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones, imagine una red de opciones interconectadas que dan forma a su proceso de toma de decisiones éticas. Cada decisión que tomas tiene un efecto dominó que no sólo te afecta a ti, sino también a quienes te rodean. Es esencial considerar los posibles resultados y ramificaciones antes de tomar una decisión ética. Al tener en cuenta la interconexión de nuestras acciones, podemos navegar mejor por el complejo panorama de la toma de decisiones éticas. En esta intrincada red de elecciones, el karma juega un papel importante. Karma se refiere al concepto de que toda acción tiene consecuencias, ya sean positivas o negativas. Al tomar decisiones éticas, es crucial tener en cuenta las posibles repercusiones kármicas. ¿Está actuando en consonancia con sus valores y principios? ¿Estás tratando a los demás con amabilidad y compasión? Al considerar estas preguntas, puede asegurarse de que sus elecciones se alineen con su brújula moral y contribuyan positivamente a su equilibrio kármico. La toma de decisiones éticas también requiere considerar los efectos a largo plazo de nuestras acciones. Si bien la gratificación inmediata puede parecer atractiva, es esencial pensar en el futuro y evaluar cómo nuestras elecciones nos afectarán no sólo a nosotros sino también a las generaciones futuras. Al adoptar una perspectiva más holística de la ética, podemos tomar decisiones que promuevan la sustentabilidad y generen un cambio positivo en nuestras comunidades. Mientras navega por las complejidades de la toma de decisiones éticas, recuerde que cada elección no sólo da forma a su propio destino, sino que también influye en la conciencia colectiva. Al ser consciente de cómo sus acciones afectan a los demás y considerar las implicaciones a largo plazo, puede tomar decisiones que se alineen con el crecimiento personal y el bienestar social. Al hacerlo, contribuyes a crear un mundo donde el karma se netre de la positividad y la autorreflexión se convierte en una parte integral de nuestro viaje hacia la iluminación. A medida que avanzamos en la siguiente sección sobre karma y autorreflexión, es importante reconocer que la autoconciencia juega un papel crucial en la comprensión de nuestras propias motivaciones detrás de la toma de decisiones éticas. A través de la introspección y la reflexión sobre acciones pasadas, obtenemos información sobre patrones y comportamientos que pueden haber contribuido al karma positivo o negativo. Al cultivar la autorreflexión, podemos tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestro yo superior y contribuyan al crecimiento colectivo de la humanidad. Parte 24. Karma y autorreflexión. Tómese un momento para reflexionar sobre sus acciones pasadas y considere que el 92% de las personas cree que la autorreflexión es esencial para el crecimiento y desarrollo personal. Es fácil quedar atrapado en el caos de la vida cotidiana, pero tomarse el tiempo para hacer una pausa y mirar hacia adentro puede tener efectos profundos en su bienestar. La autorreflexión le permite examinar sus elecciones, comportamientos e intenciones, brindándole la oportunidad de aprender de sus errores y tomar mejores decisiones en el futuro. Cuando te involucras en la autorreflexión, comienzas a comprender el impacto de tus acciones en ti mismo y en los demás. Puede comenzar a notar patrones o temas recurrentes en su comportamiento que contribuyen positiva o negativamente a su felicidad general. Al tomar conciencia de estos patrones, puede elegir conscientemente reforzar los comportamientos positivos mientras trabaja activamente para cambiar aquellos que ya no le sirven o no se alinean con sus valores. La autorreflexión también ayuda a fomentar la empatía y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. A medida que obtiene información sobre sus propias luchas y desafíos, se vuelve más fácil relacionarse con las experiencias de quienes lo rodean. Esta comprensión permite conexiones más significativas con los demás, así como un mayor sentido de unidad dentro de la experiencia humana más amplia. Así que tómese un momento hoy para reflexionar sobre sus acciones pasadas. Considere cómo han dado forma a quién es usted hoy y cómo pueden seguir dando forma a quién será mañana. Abrazar las enseñanzas del karma significa reconocer que cada acción tiene consecuencias, tanto positivas como negativas. Al cultivar la autoconciencia a través de la reflexión, te capacitas para tomar decisiones conscientes que se alinean con los principios del karma, decisiones arraigadas en la bondad, la compasión y el crecimiento personal. Parte 25. Abrazando las enseñanzas del karma. Abre tu corazón y deja que el poder transformador del karma te guíe hacia una vida llena de compasión, comprensión y crecimiento personal. Abrazar las enseñanzas del karma significa reconocer que cada acción que tomamos tiene consecuencias, no sólo en esta vida sino también en vidas futuras. Es una invitación a ser más conscientes e intencionales en nuestras elecciones, porque tenemos el poder de dar forma a nuestro propio destino. El karma nos enseña que lo que va, vuelve. La energía que ponemos en el mundo eventualmente encontrará el camino de regreso a nosotros. Esta comprensión puede ser tanto fortalecedora como aleccionadora. Nos recuerda que tenemos la capacidad de crear un cambio positivo en nuestras vidas actuando con amabilidad e integridad. Al mismo tiempo, nos llama a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y su impacto en los demás. Al abrazar las enseñanzas del karma, aprendemos a ver más allá de las interacciones a nivel superficial y a comprender las conexiones más profundas entre todos los seres. Comenzamos a reconocer que cada persona con la que nos encontramos está en su propio viaje único, enfrentando sus propios desafíos y triunfos. Esta conciencia fomenta la empatía y la compasión dentro de nosotros, lo que lleva a relaciones más significativas y una mayor sensación de interconexión. Aceptar el karma también fomenta el crecimiento personal, ya que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones pasadas y a tomar decisiones conscientes para seguir adelante. Nos impulsa a examinar nuestros patrones de comportamiento, tanto positivos como negativos, y considerar cómo se alinean con nuestros valores y aspiraciones. A través de la autorreflexión, podemos identificar áreas donde se necesita mejorar y esforzarnos por convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Abrir tu corazón para abrazar las enseñanzas del karma puede llevarte a una vida llena de compasión, comprensión y crecimiento personal. Al reconocer las consecuencias de nuestras acciones y asumir la responsabilidad por ellas, nos convertimos en agentes de cambio positivo tanto en nuestras propias vidas como en las vidas de quienes nos rodean. Así que deja de lado el juicio, cultiva la empatía, practica la atención plena en tus elecciones, porque al abrazar la sabiduría del karma, puedes transformar tu vida y contribuir a un mundo más compasivo e interconectado. Entonces, has aprendido todo sobre la ley del karma y cómo da forma a nuestras vidas. Ahora entiendes que cada acción tiene una consecuencia, y que la intención juega un papel vital en la determinación de esas consecuencias. Es fascinante pensar en cómo nuestras elecciones pueden crear un efecto dominó en todo el universo, impactándonos no sólo en nosotros sino también en el mundo que nos rodea. Pero aquí está el giro irónico, a pesar de que sabemos todo esto, a menudo nos encontramos tomando decisiones sin considerar sus posibles efectos kármicos. Nos vemos atrapados en el ajetreo y el bullicio de la vida, olvidando hacer una pausa y reflexionar sobre si nuestras acciones se alinean con nuestros valores. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de causa y efecto, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Entonces, amigo mío, es hora de abrazar las enseñanzas del karma por completo. Hagamos un esfuerzo consciente para ser más conscientes de nuestras intenciones y acciones. Al hacerlo, podemos liberarnos de este ciclo kármico y comenzar a crear un cambio positivo tanto en nuestras propias vidas como en el mundo que nos rodea. Recuerde, cada elección importa, por pequeña que sea, porque todas contribuyen a dar forma a nuestro futuro. Así que elijamos sabiamente y vivamos en armonía con la ley del karma.